Muy bien, estamos ya por entrar de lleno en lo que tiene que ver con esta feria del libro Chacú Guaranítica que comienza el próximo 25, hay una gran expectativa en ese sentido porque van a haber autores, editores, artistas formando parte de una unión entre la República Argentina, la provincia del Chaco y la hermana República del Paraguay por eso estamos ya en comunicación con Rubén Viseglia quien es titular de la librería de La Paz y con Francisco Tete Romero, presidente del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlos y que esta feria tenga como agente literario a Canal 9 Muchas gracias Rubén, Tete Romero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy buenas noches, Miguel, un gusto poder comunicarnos con ustedes en un horario especial como este Bueno Rubén, ayer se hizo un poco el lanzamiento oficial de esta feria que tiene realmente ribetes interesantes muy interesantes por lo que significa esta Unión Argentina-Paraguay, Chaco-Paraguay contanos un poco cómo surgió la idea y bueno, cómo se está trabajando en ese sentido Bueno, la Feria del Libro Chacú Guaranítica llega a un momento interesante de su expansión como idea de Feria del Libro porque va a ser la primer feria binacional en la historia del libro de Argentina y para la hermana nación paraguaya Esta idea surge de un territorio compartido que es el nordeste argentino y Paraguay entonces se va a realizar la feria en forma paralela en la ciudad de Asunción, en la Embajada Argentina y acá en la ciudad de Resistencia va a ser la ciudad anfitriona de toda la Argentina en nuestro domo del centenario, en el centro de convenciones del domo del centenario y la verdad que muy contento de que esto sepa Feria del Libro de Amistad, de Hermandad de Naciones pero también de Industrias Culturales ¿Qué se espera? ¿Cómo va a ser la metodología de esta feria, Rubén? teniendo en cuenta, bueno, la conjugación de dos países Bueno, se espera la presencia fundamentalmente de muchos escritores de la región se espera la presencia de muchos libros del Paraguay que van a ocupar la mitad del centro de convenciones del domo del centenario y de la otra mitad un encuentro obviamente con editoriales de toda la Argentina pero fundamentalmente del nordeste de la Argentina, de esta región nordeste y se encuentra una hermandad basada en la poesía, en la metáfora, en la literatura, en la gramática que mucha falta nos hace a los latinoamericanos y también una feria de identidad y en forma paralela un gran concepto industrial porque nosotros debemos mirar la época que estamos transcurriendo con tanta digitalización, con tanto avance tecnológico que al mundo del libro le ofrece una oportunidad muy grande y esta industria del libro dentro de la industria de la cultura está entre las tres primeras y esto permite al Chaco poder industrializar y fortalecer al libro para poder generar nuevos puestos de trabajo y una perspectiva cultural que pueda trascender nuestras fronteras León Tolstoy decía, pinta tu aldea y serás universal Francisco, para el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco ¿qué significado tiene esta feria de libro de esta envergadura tan pero tan trascendente? Muy especial Miguel, porque además me toma en un momento donde ejerzo con honor la presidencia del ente cultural del nordeste y mañana vamos a estar con Gabriel Romero del Instituto de Cultura de Corrientes José Lozuab, Ministro de Cultura de Misiones Freddy Jara, Secretario de Cultura de Formosa los cuatro trabajando en conjunto para que escritores y escritoras de la región nordeste estén presentes tanto en la asunción del Paraguay, en la Embajada Argentina allí como en resistencia y también me tocó hacer gestiones para que el Ministerio de Cultura participe activamente Tristan Bauer va a estar en las inauguraciones así que para nosotros es el Chaco americano a través de la literatura en un momento donde las literaturas del nordeste y del Paraguay están atravesando un muy buen momento y vale la pena que nos leamos el Chaco tiene una comunidad, lo saben muy bien de paraguayos y paraguayas de varias generaciones así que como escritor y como autoridad del instituto para mí es una feria deseada vamos a trabajar mañana todo el día en posadas con el ente cultural del nordeste para aportar lo mejor de las cuatro provincias para esta feria binacional Qué lindo el trabajo en conjunto de las cuatro provincias Francisco, porque siempre uno por allí trabaja en forma separada, no es cierto con los otros distritos pero al tener una feria de libros de estas características es importante el trabajo de las cuatro provincias y también una convocatoria amplia a editores, a escritores, a artistas digamos que aprovechen también este espacio como para poder mostrar su material y lo que ellos realizan Así es, fíjate que el 14 estuvimos con Romero, todos todas las autoridades del ente cultural del nordeste en el lanzamiento de la fiesta nacional del chamamé y se da un momento muy especial donde más allá de las diferencias trabajamos sobre las coincidencias me parece que es lo mejor, ¿no? una construcción plural Rubén, ¿ha crecido mucho la industria de los libros en los últimos años? particularmente en tiempos de pandemia también yo creo que fue un punto positivo el hecho de que la gente se volcó mucho a los libros y este tipo de feria también de alguna manera fortalece ese trabajo que ustedes vienen realizando Sí, el libro ha crecido enormemente en momentos de pandemia donde toda la industria sufrió una retracción la del libro no tuvo esa situación catastrófica que pudo tener las otras industrias recreativas como puede ser el cine, el teatro el mismo deporte como el fútbol y otras más el libro, o los gimnasios, ¿no? el libro como industria recreativa y de la cultura tuvo sus inconvenientes pero salió fortalecida y se desarrollaron nuevos actores por ejemplo, la juventud sobre todo, las niñeces adoptaron el libro como una salida recreativa muy fuerte hoy las vidrieras de las librerías tienen en su mayoría un porcentaje altísimo de literatura infantil y juvenil los libros que más se venden entonces una industria con mucho futuro porque sus principales lectores son niños y adolescentes qué lindo, ¿eh? y hacia el futuro nosotros consideramos que todos estos nuevos booktubers que son los que compilan libros que manejan las redes y que la tecnología lejos de perjudicar al libro muy por el contrario le dio un envión como una segunda revolución Gutenberg que nos permite en el siglo XXI transmitir ideas más democráticamente que antes porque antes publicar un libro costaba muchísimo hoy hacer un libro ya prácticamente el problema ya no son los costos sino solamente el contenido porque todo autor puede tener garantizado y esta feria del libro es un poco para contar a los escritores estas nuevas tecnologías estas nuevas posibilidades de editar estas nuevas posibilidades de estar en las redes estas nuevas posibilidades de que hay una región con como decía Tete Romero cuatro ministros de culturas de cuatro provincias acompañando más los ministros de culturas de la Nación Hermana del Paraguay buscando el desarrollo de la industria cultural y editorial de esta región porque es el futuro es la industria del futuro es la industria del libro digamos sabemos que la automatización está llevándose por delante de la manufactura que las tendencias son a la caída de los horarios laborales y el alza de la recreación en la sociedad por lo cual esta industria del libro va a estar fortalecido en tanto y en cuanto existe una unidad entre el sector del Estado con el sector editorial el sector privado en desarrollar en conjunto esta importante travesía y bueno esta feria Chacú Guaranítica que más que desarrollar la identidad y la industria de la editorial excelente bueno le comentamos a ambos que obviamente N9 Federal va a tener una participación activa allí en esta feria del libro Chacú Guaranítica y te quería consultar Francisco acerca de la de la participación y la relación con la embajada del Paraguay bueno allí está Oscar Domingo Pepo que qué significa para vos y para los chaqueños esta relación tan fluida seguramente un orgullo porque creo que fue la primera la primera entusiasta participación y además que en la embajada argentina en Asunción se pueda generar la feria del libro para nosotros se es doble orgullo hoy es un participante entusiasta en Paraguay están todas las cámaras del libro de publicación los escritores de modo que es un acontecimiento comercial industrial literario artístico y poner en valor esta parte de Sudamérica así que agradecemos mucho al embajador argentino en Asunción del Paraguay en Paraguay porque nos recibe nos recibe el 25 de febrero la embajada argentina en Paraguay no es poco seguro seguro y bueno están previstos otros trabajos Francisco en forma conjunta recién estamos arrancando el año así que seguramente hay una agenda importante en ese sentido exactamente Paraguay ejerce la presidencia pro-témpore del Mercosur por lo tanto la reunión mañana en posadas con corrientes misiones informosas para generar un proyecto en mayo con Paraguay y el nordeste un congreso del Mercosur de patrimonio cultural material e inmaterial en el Chaco nuestro patrimonio cultural y material son nuestras cuatro lenguas pero también los 60 años del coro chelalapí así que muy contentos de este hermanamiento entre dos países y desde la región nordeste excelente que lindo que se trabaje en forma regional que es un poco lo que siempre hace falta en ese sentido Rubén recordanos un poco ya lo que tiene que ver con la fecha y las principales actividades bueno las fechas de realización de la feria va a ser del 25 de febrero al 13 de marzo vamos a inaugurar la feria el 25 de febrero en la embajada argentina en la función y el 26 de febrero en el domo del centenario y se va a cerrar la feria el domingo 13 en la ciudad de resistencia y el sábado 12 de marzo en la embajada argentina esto quiere decir de que todos los escritores que nos están escuchando hoy pueden dirigirse a instituto de cultura y a libería de la paz para inscribirse para poder presentar sus libros todo es gratuito los gestants son gratuitos la presencia de los escritores es gratuito vamos a garantizar el sonido flyer comunicación entonces queremos hacer un lanzamiento para que todos los escritores que tuvieron deseos que editaron un libro y quieren presentarlo esta feria está hecha para ellos esta feria los grandes escritores son los que vienen a la vuelta a nuestra casa en la provincia del frente en la hermana república del paraguay esos son los grandes escritores los grandes bestsellers que queremos promover entonces hacer una invitación amplia y agradecer enormemente la participación de canal 9 que siempre está junto a Libería de la Paz convocando a eventos culturales de esta magnitud y que a través de ustedes puedan informarse de esta importante actividad literaria cultural de hermandad de pueblo e industrial perfecto bueno chacuguaranitica arroba gmail punto com también otro de las vidas de comunicación Rubén para que los artistas y los escritores puedan tener contacto con ustedes y poder mostrarse el próximo del 25 de febrero al 13 de marzo Rubén muchas gracias es muy amable como siempre una última cosa invitar profundamente a toda la comunidad paraguaya que vive en la provincia del Chaco en la ciudad de resistencia que son los protagonistas principales de esta feria del libro y a quien le dedicamos esta feria porque realmente está hecha para la hermandad de nuestros pueblos un saludo grande a toda la comunidad paraguaya muchas gracias Francisco bueno todos los éxitos obviamente para esta feria y para lo que está previsto durante todo el año gracias a ustedes muy buenas noches muy buenas noches muy buena ropa de paso Francisco le destacamos también ropa de Chacú muy bien la gente de librería de la paz Rubén Viseglia el presidente del instituto de cultura Francisco Romero hablando acerca de esta feria Chacú Guaranítica que comienza el próximo 25 de febrero una hermandad entre argentinos y paraguayos tan pero tan importante este trabajo regional y en conjunto en bloque para reactivar la cultura y particularmente lo que tiene que ver con los libros la venta de libros toda la cuestión industrial que también obviamente favorece a nuestros artistas seguimos con más en el Nueve Federal